Hola chicos, en este vídeo os voy a mostrar los ejercicios de la sesión del circuito, la número 2 del documento de esta semana. Pues venga, empezamos. Primero tenemos nuestro circuito preparado y vamos a ir andando, haciendo zig zag. Este es el primero. El segundo, corriendo. Corriendo, haciendo zig zag. El tercero. Conducimos una pelota con una escoba. Vale, bueno, lo hagamos haciendo zig zag. Y empezando a bailar. Muy bien. Luego, haciendo equilibrio, nos colocamos el papel en la cabeza, que no muebléis porque si no lo veis los objetos a nuestro lado, pero yo lo llevo, vale. Nos lo ponemos en la cabeza. Y vamos con mucho cuidado, para que no se nos caiga. Veis mis manos y el rollo en la cabeza. Muy bien. Muy bien. Vale. El siguiente. Cogemos una pelota y cogemos la de tenis, que es la que tengo aquí en casa, vale. Que no tengo ninguna más grande, que bote bien. Pedidle permiso a papá y mamá, vale, para poder hacer esta actividad. Venga, estamos igual botando, mientras nos desmontamos. Haciendo zig zag. Y lo podéis intentar también con la otra mano o podéis botar con las dos manos, vale. Venga, fenomenal. Y ya por último, de los que yo os he puesto, vamos conduciendo la pelota con el pie, haciendo zig zag. ¿Vale? Terminamos el circuito. Fenomenal. Para este, también le pedimos permiso a mamá y a papá para poder utilizar la pelota en casa. ¿Vale? Pues venga, ya os habéis mostrado todos los ejercicios. Hacedlos como os digo en el documento de tarea. Y no te olvides de inventarte tus formas de hacer el circuito, ¿de acuerdo? Os mando un beso. Disfrutad. Adiós.